Muy buenas a todos y bienvenidos a Terraria, episodio número 1, nueva serie del canal y lo digo desde el principio, soy un puñetero, no sé nada de Terraria, he jugado con un dono a 2-3 horas y aún no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, no tengo ni idea de lo que tengo que coger, no tengo ni idea de nada, absolutamente nada. Pero me ha gustado, me ha gustado muchísimo lo poco que he jugado y veo que se merece tener una serie y aparte de muchísimos otros juegos que también se merecen una serie, pero el único problema es que mi PC no aguanta, por decirlo de alguna manera. Pero en fin, no pasa nada, así que vamos a empezar con esta serie, me he hecho ya un personaje, está totalmente nuevo, no he tocado nada, fijaos, 16 segundos tiene, así que vamos a darle caña al mundo 1, porque me he hecho un mundo pequeñito, porque siguiendo recomendaciones del señor Alex el Capo nos dice que, bueno, me dice, porque yo no entiendo nada del juego, pues prefiero empezar a evolucionar con consejos de otra gente. Entonces lo que voy a hacer es, principalmente, es eso, explotar este mundo pequeñito y luego ir a pasar a uno mediano y a uno grande y avanzando poco a poco. Así que nada, vamos allá a mundo 1. ¿Vale? Y esto es Terraria, para los que no os conozcáis. ¿Vale? Creo que esto se puede coger. Los champiñones estos. Esto. Llevo la seta porque esto me cura vida. No sé si... Seguramente habrá muchísimas cosas mejores, pero de momento me llevo esto. Uy, árboles. Qué poquita madera me ha tocado aquí. Pero bueno, no pasa nada. Madera de amor hermoso. Qué lento pica esta mierda. Pico de espada y diente. ¡Oh! La espada es buena. En teoría, happy. Movimiento de velocidad incrementado y me uso... Ah, y la cantidad de monstruos que hacen spawn se reduce. Vale, pues... Fenomenal. Uy, se me ha movido esto sin darme cuenta. Porque he movido el cuello, porque me duele una barbaridad. Pero bueno, este es el primer hombre que se une con nosotros, por decirlo de alguna manera. Así que vamos allá. Vamos a coger madera, que es lo primero. No pena, no me han tocado árboles grandes, grandes, grandes. Un poquito maderito. Muy, 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 muy poca. Pero bueno, no pasa nada. Ahora, qué es eso de ahí abajo. Muere babosa. Es un slime. Qué es eso de aquí abajo. Míralo. Cómo brilla. Ahora lo cogeremos, no hay prisa. Vale. A lo mejor tengo que subir un poquito más el volumen de la música. No sé. Muere, muere. Bien. Creo que sí, voy a hacer eso. Voy a subirlo un poquito. Música a un 20% y el sonido a un 25%. Ambiente es un 24%. Ambiente me imagino que será la roca y eso. No sé. Muere. ¡Oh, en el aire! ¡Madre mía, bich! ¡Ole! Ahí no llego. Me pegó. Hizo, dolió mucho. No me pasa nada. Vamos allá. Vamos a picar esto, que no tengo ni puñita idea. Lo de la derecha de antes era cobre, que eso lo he picado ya a mí de derecha. Pero, ¡Leap, ore! No tengo ni zorra idea de qué mierda es esto. Pero bueno, vamos allá. La verdad es que tampoco sé qué comentar en esta serie porque no tengo ni idea, ya que esto y... Sobre todo esto es nuevo para mí. Es como el que he probado Minecraft por primera vez. Pues igual. ¿Vale? Vale, listo. Ya me lo he llevado todo. Soy del servicio de embargo de España. ¡Oh, no! Ahora no puedo subir ahí. A ver, aquí, 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 ahí. Eso no puedo picarlo. Es porque está el árbol y si está el árbol no me deja. Venga, árbol va... Madre mía. Vamos. Y ya hay más cobre. Esto me lo llevo. ¡Soy un gusano, míralo! ¿Soy un gusano? ¿Cómo salvo? No, tío, es una rana. No creo que sea un gusano. ¿Qué héroe vamos? Ahora voy a matarlo. Me imagino que será una rana. ¡Y la ardillita! ¡Ay, qué guay! ¿Vale? ¡Uy, oro! ¡Uy, oro, digo! ¡Cópez! ¿Vale? Mío, a mí, a mí, a mí, a mí. A ver qué hay. Un radar. Está la defensa. Erg, vao. Eh, click derecho para abrir. No sé lo que me lo llevan. Una granada. Más leal, bar de esto. Rope, cuerda. Esto lo usaba mucho en el anterior personaje. Poción. Voy, más pociones. Eh, mini impulsion. Incrementa la velocidad. ¿Vale? 8 minutos. Y shurikens. Eh, saquear todo. Aquí está. Bueno, ya está. Cierra. ¿Vale? Vamos a ir por aquí ahora. ¡Vale, conejo! ¡Conejito! ¡Ah, qué guay! Con la madera. Y con la baba del slime. Podemos hacer antorchas. Voy a hacer todas las que pueda de momento. ¡Hala! Mira, cuchilla ninja. Lo primero que voy a conseguir en madera es mi objetivo principal. Resplandor de día. Ni puta idea. Uy. Me mola el personaje que me ha tocado. Porque lo he hecho aleatoriamente. Qué lento, por favor. Después de jugar con... Es que vamos. Justo he estado jugando con mi anterior personaje. Muere, muere, muere. ¡Ay! ¡Nani! Justo he estado jugando con mi anterior personaje. Y digo... Puedo grabarlo. He hecho pruebas. Y... Sí. Se ve bien. Así que en teoría se debería ver fenomenal. En el caso de que no se vea bien, pues simplemente no... Las pociones... En teoría se usan con la H. Dos enemigos. Tres enemigos. ¡Ah! Mira. Esto es lo del radar este. Vale, vale. Lo de la mierda esta. Radar duro. Duro. Hard. Ese line será el enemigo. Vale. Se acerca. Se va acercando. ¡Ay, que no! ¿Cuánta madera tengo? Doscientas. Yo creo que tengo poca madera. Bueno, ahí te quedas. ¡Hala! ¿Ese line? Se hace arena. Sí, pero aquí tiene que haber un desierto. Hostia, que estaba picando lo que no era. Otro enemigo me ha detectado. Los dos line de aquí y los otros dos de aquí. Nada de qué preocuparse. Vale, repito. Estoy grabando el mismo día que acabo de subir. Bueno, acabo de subir. Ya he puesto la una de la mañana. Y estoy aquí grabando como si fuera las tres del mediodía, ¿sabes? Una hora muy, muy, muy buena y muy recomendable para grabar. Pero bueno. Voy a echar el de esto de desierto. ¡Ay! ¡Word! Un bloque de tierra. Vale, el otro sería una rana porque... Puedo matarlo. ¿El tocón de piedra sobre el tocón de piedra? Eh... De madera, coño. Un tocón de piedra. Me alegra que yo también. ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Pum, pum, pum! ¡Muere, muere, muere! Vamos a matar también este line que me hace falta la baba. Ve, ve, paga. Ahora no me quieres, ¿no? Anda. Anda y tira. Tira. Tres de coper. Esta. Tengo banana. Empezaba con banana. No recordaba eso. Esto que es piedra, ¿no? Sí, es piedra. Ay. Mierda. ¡Ah! Lo que llego. ¡Ah! Llego. ¡Ah! ¡Oh, más! Justito, justito. Vamos a coger más madera. More madera. Este es el cofre de antes, ¿no? El cofre lo tengo que llevar, por cierto. Y ahora sí se me olvida. ¿Qué está haciendo de noche? Que pronto se hace de noche, ¿no? ¡Ah! No llega. Vale, ¿tengo tierra? Sí, perfecto. El cinco. Ahora listo. Vámonos. ¡Vámonos, átomos! Me llevo el champiñón. Pico, pico, pico. Esto, 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 esto. Uy, un cofre. Unidad de plata, botella, poción de noctámbulo. Aumenta la visión nocturna. Recal, potión, consumible, teleporto a tu casa. Y... Arrope. Más lea, tu bar de esta. Y el bumerang de madera superior. My God. Y... Agua esome. Eh... Sacar todo. Hasta el cofre no lo llevamos. Ya no lo llevamos. Me pinchó el slime. Vamos a hacer más antorchitas de estas. 26 antorchas. Estaba con fenomenal. Y ahora vamos a tocar esto. Está a puntito de hacerse de noche. Y me van a empezar a venirme todos los... Mierdas estos. Los mierdas secas. Los zombies. Y me gustaría hacerme la casa aquí. Pero no va a poder ser. Voy a coger aquí. Bueno, voy a coger la tierra. Ahí se queda. Y ahora voy a planar esto. A esa altura. ¿Por qué? Porque puede. Porque quiero. ¿De dónde puedo pasar? Es que había ahí un bloque que no me llega. No sé si sale recomendable hacerse la casa así en alto. Pero yo me la voy a hacer así. ¡No voy a hacer! Ahí está. ¡Ey! ¡Muere! 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 He cambiado sin querer. Sin querer queriendo. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Este. 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 Y ya está. Yo creo que he aplanado bastante esta mierda. Me gustaría poner el suelo de madera. Pero... No sé. Pero bien importante. Así que voy a empezar a construirla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y a la sexta. Empezar aquí. Aquí. Aquí hay... Ahora. Este. 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 Y este. Lo tengo que quitar. Porque ahora este. Este. Y este. Lo tengo que quitarlo igualmente para poder hacer ahora la mesa de crafteo. Aquí está. Coloco. Me voy a ella. Y me voy a hacer las puertas. Las puertas. Y... Nada más. Una aquí. Y otra aquí. Vale. Ya tengo las puertas colocadas. Ahora vamos a coger la ventoche. Las colocamos aquí. Y aquí. Vale. Eh... ¿Puedo hacer el yunque? ¿Con qué se hace el yunque? El anvil. ¿Con esto? Creí que se hacía con llor. Pues nada. Vamos a hacérnoslo. Vale. Ay mira. Ya puedo hacer las herramientas buenas. Vale. 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 Esto está estupendo. A ver. Lo vamos a colocar... Un cofre. Y aquí el otro. Eh... La mesa seguro la puedo colocar mejor. No lo sabía. Esto igual. Ahí. Vale. Ahora dame... El fondo. El fondo tengo piedra. Suficiente. De momento no tengo suficiente... Hala. Está aquí el arquero dándole a tope. Dale, dale, dale. Ahora mismo eso me destroza. Vamos a coger. Vamos a pilar... Todo. Ah, no me deja. Pocamos esto. Lo acumulamos. Y ha caído una estrella, tío. Pero no sé dónde exactamente. La he escuchado caer y ya está. Yo no puedo salir. Es que me revientan. Ha caído por este lado. Pero es que me revientan como salga. Vamos a pilar las cosas un momentito. Y tenemos aquí el dinero. Vamos a poner... Eh... Eh, eh, eh. No puedo hacer tampoco el horno. No, no tengo piedra suficiente. Creo. No. No tengo piedra suficiente. Puedo hacer flechas, pero no tengo arco. Vamos a hacer un campfire que esto regenera la vida. ¿Quiero ponerlo? Aquí sí. Madre del amor hermoso. Eh, ¿lo intentamos? Venga, que es lo peor que puede pasar. Hostia, he quitado la puerta. Uff. No daré un golpe más porque sé que ahora me da tiempo a cerrarlo. ¡Wah! Puto amo soy. Ay, que me he equivocado, tío. Creo que puedo coger. No, no me bates. No me bates. No. Cabrón. No. Dios puta. No. Ah. 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 Muere. ¡Yuhuu! Que no llames más, que no te voy a abrir. Ahora sí podemos acumular basura. Es más lente. No sé para qué es. La opción debemos dejarla. El traspete también. El leador. No sé para qué es. La cuchilla me la quedo. Semilla del resplandor del día. Esto vamos a guardarlo también. La opción debemos guardarla. La de esta no. Esta sí. La cuchilla me la jugo. Tengo el boomerang y no lo he usado. Anda que yo también. Eh. Voy a citarle la puerta. Pues esto lo acumulamos. Uy, granadas. ¿Este lo hemos puesto aquí? No. ¿Y las cuchillas? No. Vale, vale. Pues esto es lo que tengo que hacer en el momento. Porque no tengo piedra y tampoco tengo nada. Así que lo que tengo que hacer es esperar. ¿Cuánto llevo grabado de momento? A otro momentito. Vamos a seguir un poquito más. Uy, he cambiado el mapa. Vale. Equipación. Pet. Eh, luz de la mascota. Minecraft. Montura. Y... Gaplinghook. Que no sé para qué es. Accesorio, accesorio, accesorio. Social. Social, 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 social. Teñir, 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 teñir. Vale. En modo de cámara puedo hacer fotitos. No lo sé. Y... Hosting. ¿Esto es viviable? Esta vivienda no es habitable. Vale. No hay problema. Y en teoría si coge el nota este y lo pongo en una zona puedo hacer que esa sea su casa. Pero como todavía no puedo... Creatura Kong. No tengo un mapa puesto. Ahora sí. ¿Esto qué es? Ah, los modos de mapa. Como mola. Vale. Cinco en el minuto. Yo creo que sí podemos ahora enfrentarnos al mierda seca este. Venga. Venga. Ven. Ven. Puta. Voy a poner mejor el pico. Venga, entra. Que se cruza ceseando. Vamos a picar esto mientras. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos. Eficientes. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Tere, 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 tere. ¡Muere! ¡Muere! Madre mía, qué máquina soy. Soy una máquina de matar, chaval. Fue diseñado para matar a toda la especie de terraria. ¡Qué viva! Vale. Vamos a dejar el bloque de tierra. Vamos a hacer un puente. Me vendría a bien bajar abajo. Baja de ahí, anda. Lo que decía, me vendría a bien bajar ahí abajo y coger un poquito de piedra, ¿no? Vale, vale, vale. Ah, mira, ahí está la estrella. No puedo cogerla porque eso zombi me revienta. Pero cosa fina. Vamos a coger esto. Por aquí, por aquí. Esto, 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 esto. ¿Otra sería, ruines? Madre del amor hermoso. Ver si me impacta en la cabeza. Pero bueno, vamos a coger. Vamos a coger. Me voy a hacer una operación rápida y veloz. Me va a matar en la mía. Lo sé, lo sé. Tú lo sabes, yo lo sé. No me mataron. No me mataron. Vale, ya lo cogemos. ¡Hostia! Ahí viene. Ahora por aquí. Me mata, tío. Me mata. Me mata. ¡Corre! Aquí. ¡Corre! Aquí. Tío, vaya, 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 vaya. ¡Joder! ¡Socorro! ¡Hala! ¡Con casita! Este tío es inmortal. Vamos, para allá. ¡Eres inmortal! Tengo que mejorar esto. Si quiero vivir aquí arriba, tengo que mejorarlo. Bueno, cogemos las dos estrellas. Vamos a acumularlas. Aquí al lado del dinero. Lo que será important. Voy a pegar el tact. ¿Qué? Esto está aquí. Ya lo he entregado. Puedo pirarla. En plata. ¡Hala! Voy a cerrar. Que no entre cosas misteriosas en casa. ¡Gasita! Ahora yo le he vertido. Me va a matar el live. Muerto. Y voy a picar esto. Aprovechando que no he escondido por la gosta. que trae ese tonto ahí llamando a mi puerta que se creo que la voy a abrir, a ver. Hostia que me tengo gusan. Que gusanito, ay, que gusanito. Yo creo que con esta tenemos suficiente piedras para poder hacerme el horno. Ahora miraremos que herramienta puedo tener que ser mejores o peores que las de bronze. Me imagino que las de... ¿no? De cobre. Que me imagino que cualquier cosa de cobre, cualquier cosa es mejor que cobre. En cuanto a calidad, no sé si mejor hacemos una de piedra o de metal este. Me imagino que debe haber metal, ¿no? Yo creo que empezaremos a hacer la bajada. Otra vez de combi, que tengo ganas. Tan, 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 tan... Tan, 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 tan... Un gárit... Ajajar un poquito... Vale, no. Vale, vale, vale. Tío, vaya el agafón, pero. Vamos a coger... Y vamos a poner la antorcha aquí... Picar, 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 picar... Ahora sí que voy a tener piedra suficiente para poder hacerme el horno y quiero acceder Esa es la pared, que es una pared que me gusta que es de piedra, pero la de madera no es que me converte mucho. Y madera está no suficiente para hacerle una habitación al hippie este. Si no la han matado ya, no está vivo, se le ve ahí. Vale. Hostia, el topón ese. Madre mía. Ah, que puto vamos hoy, tío. No te vas, que soy una máquina de matar, que vengas con un casco que te caiga de la segunda guerra mundial. Ole, madre mía, no te lo esperabas. Vale, por aquí voy a coger esto. Hostia. Yo tengo que coger la cuerda esta, voy a aprovecharla. Y nada. Vale, ya de día. No, quiero abrir la puerta, por favor. Me abrís. A lo mejor no será rentable poner el baúl justo al lado de esto. Voy a cogerlo todo. Vamos a ver. Aquí tengo los minerales y aquí solo tengo otras tres cositas. Nada. Vamos a saquear todo. Lo quitamos. Y ahora sí que sí, ponemos el baúl aquí. La puerta aquí. El campfire. Aquí puede ir. No. Pues... Se va a quedar fuera. Y aquí dentro... La mesa de crafteo. El anvil. Voy a hacer una mesa. Una silla. Pared de piedra. No. Quiero, 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 quiero divertirme. Esto. Esto es lo que yo quiero. El horno. Hornete. Y ahora sí que sí, cogemos, cogemos. Y las estrellas. Son importantes. Vale. Pues... Vamos a ver qué podemos hacernos. No tengo la mierda de esta. Ahora sí la tengo. Y voy a coger los lingotes de esto y voy a ver qué puedo hacerme. Esto y esto. Ahora sí puedo hacer más lingotes de esto. Y apilarlos. Y... Vamos a ver. ¿Esto qué tal? No, no. Quiero primero daño. ¿No? ¿No es mejor daño? O picar mejor. Cuatro. Seis de daño. A ver pico que me da. Seis de daño. Cuarto de propiedad de ataque crítico. A gran velocidad. Troceso muy débil. Cuantito de potencia de pico. Cuarenta y tres por ciento. De potencia de veinticinco por ciento. Es un diez por ciento mejor este pico. Pero la espada está. Tengo la corta o la larga. Voy a hacer la espada. Me ha tocado buena. Me ha tocado normal. Me ha tocado normal. Me ha tocado normal. Normalita, normalita. Voy a coger esto y... Voy a poner esto aquí. Vale. ¿Cuántos lingotes tengo? Tengo diez. Pues a lo mejor me interesa hacerme el pico o incluso el arco. No voy a hacer el pico mejor. Hasta el pico. Ah, no puedo hacerme el pico. Ay. No puedo. Puedo hacerme el arco de madera. Voy a hacérmelo de madera de momento. Esto aquí mismamente. Y... Poco más. Ya no puedo hacerme nada más. Eso. Puerta. Cuelasura. Retrete. Perol. Será como un cazo, ¿no? Una cazuela. Cadena de hierro. No estoy de alcance. Se puede colocar. Cadena de hierro. ¿Me conviene? ¿Cuánto me cuesta hacérmela? Un lingote de hierro. Pero yo no tengo hierro. Any iron bar. Any en ninguno. Bueno. Ahí se queda. Y... Bueno. Pues... Vamos a hacerle la casita al tío. O el muro. Vamos a hacerle la... La vivienda al buen hombre. ¿Este es el centro? Este... No. Sería... No. Sería... Aquí. Aquí sí sería el centro. Esto lo pondría ahí. Vale. Eh... Vamos a hacer una... Seis. Y ahora pongo aquí. Aquí. Y aquí. Vale. Perfecto. Y... Nada. Sigamos. Hacemos esto. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Y para acá. Eh... Ahora, ahora, ahora. Vale, vale, vale. Vale. Eh... Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Luz. 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 Ahí que no llego. Ahora. Este aquí. Esto aquí. Y... Nada. Voy a colocar en la mesa el tío este. Aquí va bien. Y ahora sí ya. Vale. En teoría esto ya es habitable, ¿no? O necesito el muro. Este vídeo no es habitable. Vale. Necesito el muro de... De fuera. Vale. De sésamo. Lo que voy a hacer ahora corriendo es convertir el... La piedra. En bloques de piedra. En esto, el ladrillo. Ladrillo gris. Eh... No se hace automático. Ladrillo gris. Ah. Creo que sí, lo he hecho automático. Dale. Yo tengo aquí la pared de piedra. Y pared de ladrillo gris. Esto es lo que yo quiero. Vale, con el click derecho No quiero para otra cosa el ladrillo Así que dámelo todo, papi Esto por aquí Y ahora vamos a llenar primero la habitación del tío Con control A tope de power Vale Y ahora en teoría si es habitable Esto es bien deshabitable Ahora sí Pues hijo, vente aquí a vivir Vale, pues vamos a terminar de colgar esto Ya que estamos No perdimos Dios, como no me dé pa' todo va a quedar horrible Uy Vale, vale, a mitad Está bien, está bien, está bien No nos alteremos porque está de putísima madre Vale, nota este ya en teoría viva aquí Cuando sea de noche me imagino que volverá Y bueno, creo que nada más por el episodio De cuánto he grabado, 28 uniditos de vídeo Va de putísima madre Cambiemos el mapa que tiene que ser Y nada chavales Espero que os haya gustado el primer episodio de Terraria Y voy a ver si ha salido bien la grabación Si no, pues no estaréis viendo este vídeo Pero bueno, no me despido más Y nos vemos mañana con el siguiente vídeo Un saludo Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Una de las más Un saludo